qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar cómo instalar una aplicación antigua de android en android 14 15 16 o lo que se pueda ir para adelante y pues básicamente al instalar una aplicación nos va a aparecer este problema que la aplicación no se ha instalado porque no es compatible con tu teléfono y eso es debido por lo que en android 14 le sacaron una exigencia mínima de los sdk que por así decirlo la compatibilidad de versiones de android y en android 14 es mínimo con android 6.0 marshmallow así que en ese sentido hay una solución para eso en aplicaciones antiguas y debemos utilizar un pc y para eso vamos a ingresar los ajustes del teléfono buscamos en la parte donde dice acerca el teléfono y en la parte donde dice versión de android y toda la cosa buscamos una parte donde dice número de compilación unimos varias veces hasta que nos pide un patrón o un desbloqueo en caso que lo tengan para que se activen las opciones de desarrollo una vez aquí ya aparece las opciones de desarrollo y activamos la depuración usb esta opción que aparece ahí y así mismo también le recomiendo activar la pantalla mientras carga para que de pronto no haya algún problema y a continuación vamos al pc una vez aquí en el pc le dejo en línea en la descripción los drivers tanto de android en general como para samsung y pues en el caso de los drivers de android dejo digamos también el vídeo para que ustedes sepan cómo instalarlo y así mismo voy a dejar un archivo oficial donde tienen los archivos de adb y fastboot que se llama es el platform tools que simplemente lo que hacemos es descomprimir y una vez más y una vez descomprimido ingresamos al archivo pegamos el archivo punto apk acá en esta parte y lo que hacemos a continuación es copia la ruta ingresamos el símbolo del sistema o ustedes buscan así como cmd y les va a abrir esto una vez aquí escriben cd pegan la ruta una vez aquí escriben adb device que es igual también los voy a dejarlo en la descripción en caso que por alguna razón le aparezca esto como desautorizado un autor y set en el teléfono le va a aparecer un permiso que le recomiendo aceptar y una vez ahí pegan un comando que le dejo también en la descripción que es este adb install dos guiones by paus yo medio love yo medio target yo medio ese cambio medio blog y el nombre de la acción a peca que en este caso voy a instalar ese apk que lo puso así como gta punto apk que es este que aparece ahí una vez aquí simplemente ustedes le dan enter desde ahí esperamos un momento a que se instale y ya ya con eso quedó instalado la aplicación rompiendo digamos como ese reglamento que pone android y listo volvemos a otra vuelta el teléfono nuevamente en el teléfono como pueden ver ya la aplicación que instalada le damos continuar y ya con eso pues ya podemos utilizar la aplicación sin ningún problema espero que les haya gustado este vídeo les haya servido háganme saberlo con un like suscríbete a ti a la campanita en todos y nos vemos para la próxima